Actualidad Cinema te trae las últimas noticias del cine. Jesús el Mesías está basada en el bestseller de Anne Rice. Cuenta la historia de Jesucristo a la edad de 7 años, cuando él y su familia salen de Egipto para regresar a Nazaret. Contada desde su perspectiva de niño, la historia sigue a un pequeño Jesús mientras va creciendo y descubriendo su destino como el Hijo de Dios. Recuerda que Cinema Plus tiene los mejores estrenos, eventos y noticias del séptimo arte. Si quieres saber más sobre el mundo del cine, no olvides seguirnos en nuestra página web www.canalcinemaplus.com Canal Cinema Plus. Cine independiente. Cine diferente.